bueno amigos que estamos de nuevo en una misión que llama home invasion como ven tenemos un contador arriba que dice amanecer bueno antes de que acabe ese contador llegue a cero tenemos que robar una casa la casa de un viejito o de un anciano como le diga de manera sigilosa es decir antes de que amanezca así que menos de bien vienen siendo como las cinco de la mañana aquí en los santos y vamos a robar una casita no la casita del anciano que tenemos que dirigirnos en nuestro coche nuestro car esa casa no sé qué vamos a robar pero vamos a acompañar a nuestro amigo que nos ha invitado a un fortín miren nada más estas pendientes como está eso miren así esto parece medecín colombia bien nada más las pendientes bueno vamos por acá estamos llegando al punto vamos a llegar al punto la mansión creo que está aquí al otro lado pero no me puedo tirar con este carro porque si me tiro y el carro se voltea no es como gta 5 que lo puede voltear y se arregla aquí no aquí en gta san andreas y se voltea el carro ya lo pierde se te destruye entonces cuya hay una estrella policía entonces miren 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 este carro como pierde el control miren esto en qué gusto perdí el control del vehículo completamente bueno vamos por aquí y nada nada que no se pueda solucionar casi caigo el mar bueno llegamos al punto por fin llegamos a la mansión del viejito me quedan seis minutos para robar cajas dice asaltemos este sitio y se entra en la casa bueno aquí tengo que caminar de manera silenciosa porque hay alguien durmiendo entonces en este caso presionando la tecla alt del teclado mientras camino necesito robar unas cajitas hay varias cajas no puedo soltar el botón de alt porque si hago ruido se despierta el viejito chuchento y me daña la misión a me equivoqué de cuarto en ese cuarto no es bueno aquí en este cuarto hay un viejito durmiendo obviamente el dueño en la casa miren miren no se da cuenta no se da cuenta que le estamos robando la casa será que en la vida real alguien puede robar una casa de manera sigilosa sin darse cuenta sin hacer el más mínimo ruido miren se jota todo un experto y el viejito para durmiendo ahí miren atrás el retrato el retrato que hay aguanta para que no vemos que youtube no vea es de todo es sensible bueno estamos cogiendo nos esta cajita y vamos a llevarla a la parte de afuera vamos cj más rápido es estresante caminar con cj y que no no avance rápido avanza más lento para una tortuga para eso que son como cinco cajas aquí si puedo correr y que llegó rápido primero por la de arriba la de arriba que son las más difíciles en las que están en el cuarto del viejito y de último abajo abajo si no estoy mal hay dos así que vamos a entrar al cuarto de ese anciano decrépito y nos la llevamos creo que falta una con una cajita no una cajita que está en el cuarto del anciano aquí hay otra miren pero bueno vamos a llevarle tomos hay que llevándolas todas que tendrán esas casas por dentro esa es la pregunta del millón que tendrán dinero que tendrán bueno en fin sigamos con esta misión ese hijo también es lo que tiene ese gorro el gorro pareja una bolsa de basura y le ha abierto unos huecos esa máscara está muy fea pero bueno vamos sigamos sigamos a ver ahora van dos cajas y son a ver arriba hay dos en el cuarto del viejito al lado tres en este pasillo cuatro y si no estoy mal abajo en el primer piso hay una son cinco en total si no estoy mal de hecho creo que hay seis pero pero con cinco pasa la misión con cinco ya se puede pasar la misión vamos a entrar al cuarto del viejito creo que acá hay otra bueno ya cogí una hacia aquí hay otra dos la que está acá va a llevar tres en el pasillo cuatro y abajo cinco ahí son cinco cajas pero de hecho creo que hay seis cajas pero en esta misión creo que no encuentro la sexta que debe estar en uno de esos cuartos bueno ya cogí todas las de arriba ahorita tendría que coger las de abajo no que son las pues las más fáciles por así decirlo no es que me van a empezar con lo duro dejamos esto aquí en el camión y vamos por esa otra caja que debería estar como a la derecha no debería estar aquí ah miren aquí hay una y yo sé que en ese cuarto hay otra entonces son siete cajas salen la bestia lo que hicimos sube y se busca una caja o sube se busca más cajas me dice mi amigo aquí debería haber otra bueno aquí hay otra y me falta otra que no la encontré o sea en esta misión no encontré la caja que no sé si es que está arriba o está en uno de esos cuartos de abajo de todos modos con estas cajas que ya tengo en mi poder ya podría pasarme el juego o sea ya podría irme no sé si me en una bonificación extra por que miren aquí me devuelvo porque tengo tiempito tengo tiempo como para cajar otra caja pero miren no hay nada o sea no hay absolutamente nada entonces hay que hay el viejito miren el viejito ya ahí cerré la puerta duro y por eso el viejito ya como que como que uy un momento aquí hay aquí hay algo peludo este cuarto no abre no sé por qué pensé que ahí puede estar la otra caja entonces se me quedó una caja que debía estar arriba en uno de esos cuartos podría estar una caja más que se me quedó miren aquí no hay me quedan 20 segundos así que yo creo que lo mejor es largarme no largarme a ver qué pasa por qué pensé que yo perdía la misión por una caja que me faltaba pero no con esas que cogí seis son suficientes de hecho creo que hay siete cajas en total bueno ahí dice mi compañero me da la orden CJ larguemos de aquí porque aquí no pasa nada así que bueno amigos eso fue todo nos vemos en un nuevo vídeo eso fue toda la misión ahí vamos a la casa de CJ guardamos partida y vemos en una misión de gta san andreas así que deja tu like suscríbete chau chau ahora estamos en un momento LB tiene una barra de guardia en la familia de Sevilla que podemos usar estoy en el sinceramente RIDA tienes que despejarse los pasos ¿qué? no me despejarse el agua si te despejarse siendo un buster te detrás de ahí ¿me? ¿buster? olvidé olvidé tú, chico un día te esperas que no me quiera ¿crees algo? parece que el buster se llaman de nuevo esto es un desafío And, I ain't talking to you no more fool. You see, I told you, simple. Ya, that was a real breeze. Say CJ, you got to get it in your head that this is everyday shit homie. ¡Gracias! ¡Gracias!